¡Suscríbete al canal! ¡Pégalo! 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 ¡Ay, Pablo, buena! ¡Ale! 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 ¡Sacamos a uno, el que sacas! ¡Ale! ¡Ale! ¡No, la derecha! ¡Ay, no le hagas eso de roguero! Muy bien, muy bien. Tírelo. ¡Larga! ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Larga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué buena! ¡Mátelo! ¡Ay! ¡Ay, excelente! ¡Ay, buena presión! ¡Ay, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nada, juegue! ¡Dale, dale, dale! ¡Rápido! Duro, buena ¡Ay! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Tírelo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Buenas, buena! ¡Ay, qué bola! ¡Cablo! ¡Cablo! ¡Oxar! Hay no creo que el corte de los Samus. De Samus, ¿no? Vale. ¡Chígalo, chígalo! Parmán no lo trajo. ¿Qué? El agua. A ver, quién ahí lo ve. ¡Fancho! ¡Ahí está la espalda! ¡Fancho! 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 muy buena, presiónelo presiónelo matelo muy buena Pablo muy buena muy buena con la marcha con la abierta excelente pita la post con el pico pita igual que tu mamá buena ay no ay que amparo a la derecha a la derecha ¡No! ¡Mierda! ¡No hay nada que ver! ¡Puedo ir a la derecha! ¡Puedo ir a la derecha! ¡Puedo ir a la derecha! ¡Distierta! ¡No, no, no! ¡Puedo ir a la izquierda! ¡Vamos! ¡Cuánto! ¡Ahora la de! ¡Ay, buena! ¡Hey, izquierda y derecha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese es muy malo! ¡Excelente Ale! ¡No lo pasa! ¡No lo pasa! ¡No lo pasa! ¡Estos los vieron los videos! ¡No lo pasa! ¡Nanud! ¡Dale Ale! ¡Dale Ale! ¡Dale! 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 ¿Por qué bien? Tiene el ciclo. No hay. Ay, ay, papá, le hace eso y me hace eso. ¡Tiene el ciclo! ¡Tiene el ciclo! ¡Tiene el ciclo! ¡Tiene el ciclo! ¡Ahí voy! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Solo! ¡Solo! ¡Buenas, Duque! ¡Buenas, Duque! ¡Buenas, Duque! ¡Mesiónelo! ¡Buenas, Duque! ¡Buenas, Duque! ¡Buenas, Duque! ¡Buenas, Duque! ¡Suelta la pagaron, pero no sé si quién lo pidió! ¡Buenas, Duque! ¡Buenas, Duque! ¡Tírenlo! ¡Ay, Apá! ¡Buenas, Duque! ¡Buenas, Duque! ¡Marque, marque! ¡Venga, derecha! ¡Vamos, Jackson! ¡Buenas, derecha, viejo! ¡Lueva, derecha! ¡Vuelva y devuelva! ¡Inquierda, izquierda! ¡Yala! ¡Fue el gato! ¡Chao! ¡Fue conmichito! ¡Chao! ¡Buenas, tranquilo! ¡Queda ahí, pica! ¡Queda ahí! ¡Lueva, Pedro! ¡Buenas, Duque! ¡Buenas, Duque! ¡Venga! 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 ¡Adelante! ¡Guro Duque, así es! ¡Venga! 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 ¡Está bien! ¡Venga! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Venga! 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 ¡Eso es tuyo! ¡Buena! ¡Venga! ¡Bien! ¡Venga! En el tiempo final viene no va más ¡Venga! 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 ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Medio! 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 ¡Vamos, que te han hecho esto después! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, qué buena! ¡Arquero! ¡Arquero! ¡Gol! ¡No lo dejes! ¡No! ¡No! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uh! ¡UP! ¡Si quiereencia rapida! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias, chay! ¡iertra! ¡Eh! ¡Whoa! ¡Gracias! ¡Ooh! ¡ Bhag Basic! ¡Yaouth! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, juegue! ¡Derecha! Derecha, arriba, ay que buena Se le mueve, izquierda está, ya de la izquierda Se mueve, derecha está Sergio Marque, marque, oye Marque, marque, oye Vamos Junior, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Enc Mandy! ¡Meditaatro! ¡Porque a un perro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!